Oye Gaviota Le quieres decirle a Jesús que vuelva ya que es tiempo de reinar, de reinar. Este mundo miserable ya no aguanta, muchas gentes hoy han muerto aquí en mi tierra, muchos hombres han negado tu existencia, y maltratan a tus hijos mi señor. Por eso ven Jesús, no tarde más, todos esperan tu venida oh Dios, oye Gaviota tú que sabes volar, le quieres decirle a Jesús que vuelva ya. Tu pueblo te espera señor, por eso ven pronto mi Jesús, te espera tu pueblo, ven, ven pronto mi señor Jesús. Oye Gaviota tú que sabes volar, le quieres hacer un favor, le quieres decirle a Jesús. Le quieres decirle a Jesús que vuelva ya que es tiempo de reinar, de reinar, de reinar. De reinar, de reinar. De reinar. De reinar. De reinar. De reinar. De reinar. De reinar.